Música Pero ya antes era muy distinto porque, por ejemplo, yo tenía un chico de campo que a mí no me gustaba, pero él venía con un caballo todo lindo y pasaba delante de mi casa, ida y vuelta, y yo nada, no salía porque no me gustaba la persona. Era así. Por más lindo que sea el caballo. Por más lindo que sea el caballo, pero si a vos no te gusta el jinete, no hay nada que hacer. Música